Hemos hablado en estos días del desafortunado y lamentable fenómeno atmosférico y de los efectos negativos, devastadores que vivió el país, pero como se dice popularmente, la vida continúa, la opinión pública continúa y es variada. Bueno, tremendo bochorno, asqueroso en el Consejo Estatal del Azúcar, una locura sin precedentes. Una empresa cobra 11.3 millones por un bufé y lo grave del caso es que ponen a los empleados del ESEA a trabajar, amigas y amigos. Las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar, ESEA, otorgaron un pago a un contrato irregular de 11.3 millones a una entidad proveedora de almuerzo tipo bufete, pero contando con el trabajo de empleados de la institución oficial que tuvieron a cargo preparar y servir los alimentos por órdenes de los funcionarios. De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, realizado entre septiembre de 2020 y mayo de 2022, el contrato se considera violatorio a la Ley 340-106 sobre compras y contrataciones del Estado. Esto no tiene ningún tipo de justificación. Corrupción es una aberración y un abuso al erario público. Es una burla a nosotros los que pagamos impuestos. Esto es corrupción al máximo nivel. Y lo que procede de inmediato es actuar en consecuencia, apoderar al Ministerio Público para que procese, investigue a los culpables. Eso no puede ser. Es una locura. Y ya está bueno de que se den denuncias como esta, de corrupción y que se quede solo en una denuncia y destituyan al incumbente. Y que al fin y al cabo no se actúe en consecuencia, no se ejecute un proceso penal. Esto no puede ser. Y es una bajeza. Dios mío, ¿por qué comida tan cara es esa? 11.3 millones. Y son tan descarados, tan abusadores, que hasta pusieron a repartir el dinero, perdón, a repartir la comida, a distribuirla, a prepararla, a los empleados de la institución. Una locura que no puede ser. Un abuso. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar en este país? Con tantas atrocidades, tantos abusos. Así no se puede. Así no se debe. Hay que poner el ejemplo ya. Esto le hace daño. Esto golpea. A un presidente como Luis Abinader, que ha dado señales de que quiere que las cosas salgan bien en República Dominicana. Que tiene el interés de luchar contra la corrupción administrativa. De procesar a los corruptos. Pero con este tipo de situaciones, Dios mío, así no. No puede ser. Bajo ninguna circunstancia. Bajo la corrupción. Bajo la corrupción. Bajo la corrupción.